Es el momento de conocer lugares, historias, los personajes y las diferentes formas de vivir la vida en su programa Venga y le cuento Con la conducción de John Freddy Sepúlveda Venga y le cuento Venga y le cuento Que hoy para la octava versión de la Feria Equinando Matías Un saludo muy especial para todos ustedes Bienvenidos, el saludo es bienvenido también para el perro Bienvenidos a este programa Venga y le cuento a través del canal Teledo Matías Gracias por su sintonía Mi mención hoy va para el señor Jesús Alonso Rosero Gran televidente de este programa Para hoy tenemos un programa espectacular En Don Matías, la octava versión de la Feria Equina Activa el comercio, nos distrae Pero también nos enseña muchísimas cosas Así que acompáñenos a este buen espacio Venga y le cuento Don Adolfo Correa Son las personas que se amante a los caballos Pero que ha sido muy comprometido Con la organización de esta Feria Bienvenido al programa Y le cuento a Don Adolfo Freddy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo se han preparado ustedes para organizar estos eventos tan grandes? Freddy, esto ha sido una lucha muy grande Pues muy comprometida Yo inclusive he hecho que no me volví a meter en esto Pero bueno, aquí me tienen de nuevo trabajando Ahora por una causa que creo que es muy valiosa Para que algo que nos quede para el Hospital Francisco Lario Barrera Conseguimos una empresa de logística Con la cual empezamos a montar este evento Este gran evento que estamos hoy montando en Domatías Con una empresa de Medellín Y trabajándole a esto Nos ha ido mal con el clima Pero aquí estamos ¿Esto requiere de mucha gente, Don Adolfo? Freddy, mucha gente El montaje de esto tiene De la logística Tiene más o menos 100 personas Involucradas en la montaje del pabellón De los palcos, de las tribunas Las pesebreras Todo esto tiene Demasiado personas involucradas en la logística Para eso hay un comité también Contanos un poco del trabajo que el comité hace Lo que programa ¿Cómo se preparan? Freddy, aquí nosotros nos reunimos En noviembre Para cuatro personas Amantes del caballo Amantes de estos eventos Vimos este montaje en el retiro Nos comprometimos como para esto Como personas independientes Que siempre hemos estado Pues invitamos a O nos apoyó a Docaba Con el visto bueno Y le echamos a rodar a esto Para adelante Vamos a hablar de lo que se programó Todo lo que se tuvo Freddy Lo primero montar este pabellón Que es una cosa Nunca antes vista aquí en el municipio Ni en el norte tampoco Esto es un montaje Digno de una feria nacional Pues la hemos visto en Bogotá Lo hemos visto en Cali Lo trajimos para Don Matías Con la idea de sacar un muy buen evento Desafortunadamente el invierno No ha sido nuestro mejor compañero Pero aquí vamos con él para adelante Bueno, tres días Donde se tuvieron diferentes actividades Diferentes momentos ¿Habremos de eso? Freddy, sí Lo dimos en tres días Para poderle dar la oportunidad A todas las personas De participar Por primera vez en Don Matías Incluimos una válida de chalanería Donde es un evento Que es especial para la familia Porque vienen sus padres A ver sus hijos Muchas veces a montar Don Adolfo Un propósito general de todo esto ¿Cómo lo pensaron? ¿Con qué propósito? Primero que todo Freddy Pues por traerle Nosotros en Don Matías Somos un pueblo Aficionados al caballo Amantes al caballo Entonces como por traerle al pueblo Esa oportunidad de disfrutar De un evento de estos segundos Somos conscientes De que esto genera ingresos Al comercio del municipio Entonces estamos en una etapa De recuperación de la economía ¿Qué más importante y bueno Que poder traer esto a Don Matías Al norte antioqueño? Hoy tenemos participación de personas De toda la área metropolitana Y de todo el norte de antioqueño Y hay que decir que la pandemia También evitó que se hiciera El año pasado Sí, no lo hemos hecho El último que habíamos hecho Lo hicimos en el 2019 En el Coliseo Ya hoy no podemos contar Con el Coliseo Porque no tenemos Dónde armar Pesevereras y otras cosas Que requiere una clase De estos eventos Por eso nos embarcamos En este 2022 con este Muchísimas gracias Por estar con nosotros Freddy Gracias a usted también Por tenerlo en cuanto Invitanos a tu programa Número 3 Aves de San Sebastián En este Festival Equino Tuvimos grandes invitados Don John Jairo Tobón ¿De qué parte venís? De Pesevereras San Juan En Calda de Antioquia Lo primero es ¿Qué te trae por aquí Don Matías? ¿Qué te motiva estar en este evento? La atención acá De Don Matías Toda la gente muy querida Muy bien Lo recién a uno Muy bien acá en el pueblo ¿Ya habías estado En otro festival? En otro evento Sí señor Bueno Vamos a hablar de este evento ¿Qué expectativas tenés? Hombre Traemos 12 caballos Con mucho potro nuevo Con la expectativa De que nos va a ir muy bien Con la ayuda de Dios ¿Cuánta gente vino con vos? ¿No estás solo? Trae al hijo mío Que sacamos pues Entre los dos sacamos los caballos Y trae 5 muchachos Pues 5 3 cuidadores Y 2 parabrineros Hablemos de los caballos ¿Por qué ese amor por los caballos? Pues eso lo traemos en la sangre Desde que estaba pequeño Mi papá Mis abuelos Toda la Toda la familia Han sido De los gremios de los caballos Es una tradición Una tradición Sí señor Bueno ¿En qué ferias? ¿Participas en En Nuevo Equino? ¿En dónde has estado? Nosotros competimos cada 8 días En todas las ferias del país Esto ya es una cosa Todos los días Vení yo la retomo Porque no me gustó Como salí Dojo Jairo ¿Participa usted en otras ferias? ¿Está en otras partes? Sí señor Nosotros estamos participando Cada 8 días En todos los eventos del país Estuvimos en Pereira Hace 20 días Montería Hace 15 Ahora estamos acá Luego dentro de 8 días En el Tocoyote Vamos para Tuluá Y adiós Cada 8 o 15 días Todas las ferias Como hemos dicho Este es un estilo de vida Sí señor Así es Bueno Hablemos del municipio de Matías ¿Cómo ves hoy lo logístico? ¿Cómo ves todo lo que se ha preparado aquí? Todo muy bonito Todo muy bien atendido Todo muy organizado Lástima pues que Eso no sabe Que el agua Pues que siempre Ha tenido pues muchas incoherencias Pero Vamos para adelante Con la ayuda de Dios Bueno muchísimas gracias Por estar con nosotros En tu programa Ángel y Cuenta Muchísimas gracias señor Señoras y señores Como formato Continúa Y nos ayuda Por supuesto Que un evento De esta magnitud Requiere Una preparación Para la logística Bastante amplia Esto no es tan sencillo Organizar eventos No es tan fácil Ya hemos hablado Un poco de eso Ahora hablemos Con un gran montador De experiencias de Matías Como lo es el señor Pablo Ortega ¿Y cómo preparan Los caballos Para participar En estas ferias? Oíste Freddy ¿Qué te cuento? Los caballos Primero que todo Tenerlos bien tenidos Con buenos concentrados Buenos cuidados Y buenas vitaminas Y uno Requiere en ellos Un buen fundamento Y una buena disciplina Para trabajarlo acá En competencia Bueno Hablemos de ese entrenamiento ¿Cómo es? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo se trabaja esto? Oíste Freddy No te digo Uno debe trabajar Los caballos Mínimo Tal siquiera Cinco días a la semana Tampoco se pueden Agotar demasiado Hay que cogerlos Y llevarlos suave ¿Entendés? Pero si hay que darles Muy buena disciplina Y buen ejercicio Eso ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿En qué consiste? Explícanos Que yo de eso no sé nada El ejercicio Consiste en entrenarlos Hay veces caminando Y otras veces Ya los ponen a rodar En el fundamento ¿Entendés? Ajá Para que lo de pase Excelente Bueno Ya cuando un caballo Llega aquí Horas antes Que la alimentación ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cómo es la alimentación ya? ¿Cuándo va a ser el evento? Pues en el momento Los caballos Siempre se traen De buen cuidado Acá a la feria Y se le echan El mismo cuidado Que hay en la pesebrera Un momento Antes de competir No se le echa concentrado Se debe no echar concentrado Para evitar de pronto Enfermedades psicólicas Cuando se termina El evento ¿Qué sigue para un caballo? ¿Cómo es el cuidado? Ya dejarlo reposar Y de pronto El caballo Pues si uno quiere Lo puede hidratar Con su herito Y cosas de esas Hombre Para no dejarlo acabar Eso Para favorecerlo Diríamos recuperarlo Eso Para recuperarlo Y tenerlo en buenas condiciones Porque puede seguir Otro evento Del mismo Oíste El herraje Todo esto ¿Cómo tiene que ser? Muy bien Muy bien hecho pues Pues debiéramos De tener los caballos Con muy buenos aplomos Y buenos herrajes ¿Aplomos qué es eso? Aplomos es que Digo a los caballos Que tengan una buena Cascadora y buenas cosas Ah eso sí Porque son términos Que uno no conoce Así es Pablo ya llevas Mucho tiempo en esto Llevamos 35 años Consecutivos seguidos Andando a caballo Hombre La importancia De los caballos todavía A pesar de que tenemos Tantos vehículos Motos ¿Qué tan importantes Siguen siendo los caballos En nuestra sociedad? Porque ha sido Una tradición Ha sido historia Demasiado importantes son Sí Y a todos nos gustan Los caballos Y volvemos Que acá en Dos Matías Hay una afición exagerada Tanto como para adultos Para niños Y para mujeres Don Guillermo Restrepo No tiene caballos Que van a competir Pero ha querido Venir a esta feria Don Guillermo Bienvenido al programa Muchas gracias El amor por los caballos Don Guillermo ¿Desde cuándo? No Yo nací en Los Caballos Desde niño Mi padre Era vestiero Con caballos Mulas Y cuando se murió Nos dejó 107 bestias Entonces Toda la vida Hemos sido como Apegados a eso Hemos tenido Y hemos como Girado alrededor De los caballos De las mulas ¿Qué tan importante Ha sido los caballos Don Guillermo Para el desarrollo De los pueblos En Antioquia No solamente en Antioquia Sino en el país Es que La conquista De Colombia Se hizo a caballo Y el progreso Pues lógico Que también se hizo a caballo Porque Se transportaba Todas las cargas Cuando no había carreteras En mula Y a grandes distancias En Antioquia Sobre todo Los arrieros Hacían las distancias A llegar a Medellín De tres y cuatro días Y Quedaron las raíces En los ancestros Hoy en día La gran mayoría De la juventud No tiene caballos Pero les gustan mucho Diríamos que A pesar de la modernidad De tantos estilos De transporte Que hay tantos medios El caballo Sigue siendo fundamental Si el caballo Ha perdido interés Por la parte del trabajo Pero sigue siendo Un animal Muy apreciado Por la gente Para el deporte Y Y para la recreación En Colombia Se están haciendo Una cantidad De cabalgatas En toda parte Y eso está recogiendo Mucha gente Y La cría No se ha perdido Inclusive La cría Se ha mejorado Han traído Sementales En mulares Y en Aznales Y en caballares Muy buenos Que Han mejorado Pues han refrescado La sangre Vieja Que se tenía aquí Y En este momento La caballada Es muy importante Ha perdido Mucho precio Pero sigue La calidad Intacta Y en Antioquia Sobre todo La mula Pega mucho Porque es que Gusta mucho Y Por la tradición Pues de la riería Que se sigue Sosteniendo Así sea Pues por turismo Y por Y por mostrarla Ante el público Que no conoce Esa situación Pero todavía Hay regiones Donde se utiliza La mula Como transporte Porque no hay carreteras Y en la minería Actual Que es muy grande En el Cauca En Nariño En parte del valle Las cargas se hacen De gasolina Y de todos los insumos Es en mula Y todavía Se sacan muchas maderas Y carga Como arroz Maíz Y café En mulas Entonces Todavía no se ha perdido Totalmente Se ha llenado El país De carreteras Secundarias Terciarias Y cuaterniarias Pero la mula Sigue siendo importante Cuando uno habla De pasión Por los caballos Es importante Hablar con el señor Fernando Muñoz Que sabemos Que tiene una gran pasión Por los caballos Bienvenido al programa Muchas gracias Hombre Sí, así es Los caballos Es una pasión Como usted bien lo menciona Y esa pasión Reúne amigos Y reúne familia Y además de eso Pues trae un componente Supremamente importante Para este tipo De actividades Equinas Que se hacen En estos pueblos Y es el desarrollo Económico Que esto trae Ya está comprobado A nivel nacional Que el caballo Es uno de los renglones Más importantes En la economía Del país Y ya vemos Todas las ferias Que se están haciendo A través de todos Los diferentes Asociaciones Equinas Como es Fedequinas Que es quien orienta A Azocaba Y Azdecilla Gracias a ellos Y vale el momento Para reconocerles Ese fomento equino Que tanto nos apasiona Bueno Fernando ¿Cómo debe ser el trato Con los caballos En las cabalgatas En las ferias ¿Cómo es esa parte? No, el trato Es de mucho cariño De mucho respeto Y además de eso Pues de mucho cuidado En su estado corporal En que no le falte Su alimento Su buena herrada Su vitaminaizada Ahora estamos trabajando Mucho El tema De lo que es La odonto equina Y es hacerle pues Organizarle A los caballos Los dientes No sé cómo explicarlo Pero es Más o menos En ese sentido Y eso es muy importante Para que los caballos Hagan una muy buena digestión Y eso nos ayuda A mantener unos caballos En un estado corporal Y en una salubridad Total Muy buena Fernando Muñoz Muchas gracias Por estar con nosotros En el programa Muy bien A ustedes Y unas felicitaciones Muy grandes A los organizadores Y en esos ires y venires De este escenario Encontramos A Marcela Peña Correa Organizadora también De este evento ¿Quién le ha tocado? Mejor dicho Yo creo que no ha dormido bien Eso es verdad Las verdes y las maduras Pero muy contentos Porque cada uno De los impases Los hemos resuelto Y porque Este es un festival Que es muy muy acogido Tenemos caballos De muy buena calidad De hecho había programado Este fin de semana Un festival en otra parte Y muchos de los montadores Y de los propietarios Han querido exponer acá Entonces eso nos exige Más a nosotros Y por tanto lo que es El escenario Lo que es toda la adecuación De pesebreras Y la atención Pues a los visitantes Y a los expositores Nos desmeramos mucho Para que sea la mejor ¿Cuántos caballos Se registraron finalmente? Con caballos Estamos cerrando Con 254 ejemplares Bueno ¿Y qué capacidad Tiene el escenario Para el público? ¿Cuántas personas Que van aquí? Tenemos habilitados 100 palcos De 10 personas Cada uno Y tenemos una gradería general Habilitada para 600 personas Entonces Por día Estamos pensando En 1600 personas Hablemos de algo más personal Tu amor por los caballos ¿De dónde surgen? Bueno Yo creo que Hace muchísimo Muchísimo tiempo Desde muy pequeña Pues por un tema Como familiar Con mi tío Adolfo Nos hemos dedicado Un poquito a este tema Y especialmente En este cuento De los festivales Equinos Pues un grupo de amigos Nos hemos dedicado a esto Y intentamos sacarlos adelante Cuidándolos mucho Y fomentando mucho Tanto en Don Matías Ahora en la región norte Y en el departamento Pues el amor por los caballos Pues hablemos En Don Matías ¿Cómo incrementa el amor por los caballos Por parte de las mujeres? ¿Cómo lo has visto? Bueno Hay un ejercicio muy importante Que es lo que nosotros Denominamos las amazonas Que son las mujeres Que se dedican a montar a caballo En Don Matías Pues hay un grupo Significativo de amazonas Que incluso No solamente Se reúnen Para montar O para disfrutar De los caballos Sino que también tienen Razón social Pues muchas veces Hacen actividades Para poder Dedicar recursos A algún tema particular Y bueno Finalmente en este grupo De mujeres que aman los caballos Pues las unen El amor por los caballos La razón social Que las vincule Pero sobre todo La amistad Porque es un grupo Que también se ha fortalecido Mucho como es de la amistad Muy bien Los caballos también unen Hacen amistad Una maravilla Así es Así es Muchas gracias por el cubrimiento Y espero pues que Puedan ver la maravilla De este evento Y que finalmente pues Podamos celebrar Por el evento tan espectacular Que lo hemos logrado Don Juan Carlos Echeverry Es un locutor destacado En todo este mundo equino Me han dicho que ha estado En todas partes Bienvenido Muchas gracias por la invitación Bueno a ver Destacado No sé que tanto Yo diría que uno Lo más importante Es que cuando yo salgo A una feria Y hacer una locución Yo trato de dejar El 200% De lo que uno hace Y como dice uno Se pone uno la camiseta Y yo creo que eso ha sido Como el factor fundamental Pues como para llevarme A donde he logrado Llegar hoy en día Gracias a Dios Habla bien poquitico Quiero que se narra En el momento Que se está haciendo Una exposición Háblame de toda esa parte Porque nos gusta aprender Bueno normalmente Lo primero con lo que uno empieza Es hacer la mención De quien está dentro de la pista Cuando digo Quien está dentro de la pista Es un caballo Sus padres Su padre Su madre Su abuelo materno Su criador Su propietario Y su montador A medida que va pasando La competencia Se van presentando Diferentes etapas La primera Del juzgamiento Es la vuelta De reconocimiento grupal O vuelta en grupo Después viene una parte Que es la pista El paso por la pista dura Ya el ejemplar Está siendo calificado Desde el momento En que él empieza A pasar por acá De ahí después Entonces vamos El recorrido en conjunto El paso por la pista dura De ahí se define Que ejemplares Por sus condiciones Pueden pasar A la siguiente etapa Que es la prueba individual Finalizando la prueba individual Ya viene entonces El momento en el que El juez empieza A tomar la decisión De cuáles son Los ejemplares Que van a ir A obtener una cinta De primero a quinto puesto Y ya terminando Como la competencia Los primeros Y segundos puestos Se hacen acreedores A pasar al gran campeonato Bueno ¿Esa calificación La define el juez entonces? Sí Eso totalmente va En autonomía del juez En este caso Es el señor Daniel Higuita Quien es el que va a estar A cargo pues Del juzgamiento De este festival equino ¿Pero él te va informando Para que anuncias O cómo manejan eso? No Ellos van llenando Unos formatos Se diligencian Dos tipos Tres tipos de formatos De acuerdo al momento En el que va pasando La competencia Ya Él le entrega ese formato A una persona Que es el director técnico El director técnico Es quien está al tanto De todo lo que está pasando Dentro de la pista Recoge toda la información Y entrega los resultados oficiales Ya me lo decían Que tenías mucho conocimiento En esto y es verdad Y aparte De esta buena labor Que realizas ¿Qué más haces vos? Porque hay que mirar De cierto aspecto Bueno Yo realmente soy Negociador internacional Me dedico Al sector agropecuario En este caso Pues la exportación De flores Entonces este trabajo Lo realizo Los fines de semana Que normalmente También coincide Pues con que las ferias Normalmente son realizadas Viernes, sábado y domingo Estamos muy agradecidos Con ustedes Por su participación En el programa Muchísimas gracias A ustedes Pues como por contar Con el poquito De historia Y el granito Que uno puede poner Para que un evento Se pueda llevar A cabo De la manera Más exitosa posible Muchísimas gracias Estamos con Daniel Higuita ¿Tu profesión es cuál? De profesión Soy abogado Soy abogado Especialista En derecho administrativo Tengo una especialización También en derecho comercial Entonces De profesión Abogado Bueno Hablemos de esa otra Pasión tuya Que tiene que ver Con lo del juez El tema Del juzgamiento Del caballo Criollo colombiano No está ligado Exclusivamente A una profesión Está ligado A que el tema Del caballo Criollo colombiano De paso Es una delegación Que el Ministerio De Agricultura Realiza A un ente Que se llama FEDEQUINAS La Federación Nacional Colombiana De Asociaciones Equinas Es así como Se agremian Los caballistas En primer lugar A nivel regional En Antioquia Contamos con Asdesilla Y Azocaba Y a nivel nacional Tenemos la federación Que agrega Las diferentes Asociaciones Que se tienen A nivel nacional Bueno Y como se adquiere Conocimiento Ya en el juzgado Equino En este caso Bueno En este momento Hay 21 jueces Nacionales Activos En el territorio Nacional Es una carrera En mi caso Es una carrera Que duró 10 años Son 10 años De aprendizaje Constante Y después Una etapa Evaluativa En pista Con los demás Jueces nacionales Extraordinario Ahora si hablemos De lo que se evalúa De acuerdo al evento Bueno Los eventos Tienen todos Los mismos parámetros Cierto Tenemos La feria nacional Tenemos ferias Grado A Tenemos ferias Grado B Tenemos en este caso Festivales equinos Y unos eventos Agregados Como lo son Las válidas De chalanería O equitación Croya colombiana En esos eventos Se juzgan Es a los jinetes Y a las amazonas En este caso Vamos a desarrollar Un festival equino Juzgamos Los caballos de paso En sus cuatro andares Paso fino colombiano Trocha colombiana Trocha y galope colombianos Y trote y galope colombianos Es muy amplio El arde del juzgamiento Pero son Tres grandes parámetros El primero Es el fenotipo Aspectos de conformación Morfología El segundo aspecto Es el adiestramiento Que es la manera Como el caballo Atiende las instrucciones De su señor montador Algo importante Al caballo No se le enseña A caminar Como lo ejecuta Nacen con ello Lo que se les enseña Es la manera De como atender Las instrucciones Y por último aspecto A calificar Son los movimientos Bueno Aquí también juega Un factor Que se llama tiempo Contanos Porque ese tema Nos gusta aprender Bueno Es larga Los eventos Son largos Son eventos Que pueden durar De tres Hasta cuatro días En expisiones Equinas Grado A Son eventos Donde se juzgan Las hembras Separadas de los machos También se juzgan Dependiendo De las edades Y en cada categoría Se seleccionan Los grupos finalistas De acuerdo a lo que se ve En la pista Bueno Entonces ¿Cuánto permanece Un caballo en la pista? Porque eso sí Me gustaría que nos contaran Un caballo Puede permanecer En la pista Pues depende Tenemos unas etapas De selección Pero un caballo Que llegue hasta el final De la competencia Estaríamos hablando Alrededor de media hora Te agradecemos muchísimo Que nos hayas enseñado Explicado Este mundo tan importante De los caballos Que cada vez cobra Más fuerza en el país Claro que sí Muchas gracias Y los esperamos Los invitamos Para que participen Y vean el evento Estamos con el veterinario Gabriel Saldarriaga Esta es la persona Que se encarga De revisar los caballos Que estén en perfecto Estado de salud Antes de ir a la pista Hablamos de esa revisión Correcto No, básicamente Lo que hacemos En la prepista Es revisar Todos los caballos Que van a competir Que sanitariamente Sean aptos Para competir Que no tengan Ninguna lesión Que no tengan Ninguna enfermedad Que cumplan Con todo lo que exige El reglamento de Fedequinas En cuanto a competencia Y que cumpla Pues tenemos Todos los aperos El freno Las sillas Todo Tiene que estar Bajo el reglamento Este es el punto Donde revisamos todo Que todos los ejemplares Puedan competir Y que cumplan Con todas las condiciones Si un caballo Tiene alguna lesión O no cumple Con las condiciones ¿Se devuelve o qué? Se devuelve Si algún caballo No cumple Desafortunadamente Pues toca Negarle la competencia En esta ocasión Hasta que solucionen El problema Para otro evento Pues más adelante O hay algunos Inclusive Algunos problemas Que son irreglamentarios Y no tienen corrección Entonces son animales Que se quedan Por fuera ¿Ya le ha tocado Devolver en algunos casos? Mucho En estos 20 años De prepista Me ha tocado Devolver bastantes La verdad No es la idea Pero hay que cumplir Todos con el reglamento Alcalde del municipio De Don Matías Camilo Correa Álvarez Lo primero El impacto Y la importancia Que tiene un evento Como este Para el municipio Así es Freddy Un saludo Para todos los Don Matías Esta es la octava versión Y agradecer a los organizadores A las asociaciones Que tienen que ver Con el evento A Docava Socava Fedequinas Porque luego De sacar los gastos Logísticos Del arquilaje De esta carpa De las pesebreras Todo lo que implica Este montaje Que es muy grande Las utilidades De este evento Van a ser Para el hospital Francisco Eladio Barrera Y es por eso Que vemos Al personal Del hospital Vinculado En este momento Atendiendo Estando también En la entrada Y participando De esta gran fiesta En un mes De fiestas Que va a tener Don Matías Alcalde Hablemos un poquitico De la seguridad Que se prestó Cómo se planeó La seguridad Para este evento Por supuesto Freddy Agradecerle Al ejército Y a la policía Y va a haber Presencia permanente De la fuerza pública Y el evento Tiene también Celadores Que están haciendo Todo el tema De requisas Para que esto Sea una fiesta En paz En torno A los caballos Amigos televidentes A ustedes Gracias Gracias por su atención Los vamos A dejar Con unas imágenes Del octavo Festival equino Aquí en el municipio De Don Matías Muy amables Hasta el próximo programa Amigos televidentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!